¿Cuáles son las categorías de productos que Estrella Azul maneja? ¿Cuáles son las categorías de productos que Estrella Azul maneja? El producto que más éxito ha tenido a través del tiempo es el Gravenaut. Sin embargo, hay otro producto que no destaca tanto porque la gente ya lo ve tan natural como es el Esquimopie. Pero sin duda el Esquimopie es una gran influencia norteamericana en el consumo de helados en Panamá. Los primeros dueños o directores de empresas acostumbraban a traer todos los años técnicos, ingenieros técnicos retirados de plantas en los Estados Unidos. Plantas que específicamente estaban en el área del estado de Wisconsin. Estos técnicos venían a Panamá para supervisar la producción, las hacemos consultas en diferentes tipos y problemas que podíamos tener. Volviendo al caso específico de Gravenaut, ¿cómo se desarrolla? Me contó el señor Kirchner, como le dije a mi primer jefe, que estos señores que venían usualmente a Panamá todos los años, ellos incluso hacían pruebas de sabor en el laboratorio. Ellos definitivamente en su dieta hacían muchos usos, desayunaban por ejemplo con muchos cereales de diferentes tipos. Entonces uno de estos técnicos un día en el laboratorio, haciendo pruebas con diferentes cereales, añadió un cereal a un helado de vainilla, saliendo el cereal que tenía Gravenaut con un sabor exquisito, un sabor delicioso. Entonces ellos vieron la diferencia que había comer un cereal, como este Gravenaut con leche, y la diferencia abismal cuando este mismo cereal de Gravenaut iba dentro de un helado. Por lo que definitivamente ya se va a producir más grande, no sin antes registrar el producto, su fórmula y patentizarlo antes de comercializarlo a los diferentes mercados a nivel nacional. Esta es la historia del helado de Gravenaut, que hoy por hoy, este helado constituye uno de los postres favoritos, diría yo, en la mesa del consumidor panameño. Bueno, Gravenaut, como te menciono, es el principal producto dentro de la categoría de helados, es el que más crecimiento muestra, es el que tiene mayor participación. Estamos hablando que de toda la cantidad que Estrella Azul produce, cerca de un 25% es Gravenaut. A través del tiempo, Estrella Azul, en sus 65 años de historia, se ha distinguido siempre por su calidad. Y gran parte de esto ha sido la consistencia en el uso de materias primas de primerísimo nivel. Y esos ingredientes provienen de fábricas certificadas de los Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos, Panamá y Estrella Azul estamos unidos por los sabores. ¡Gracias!